Luke. Solo queda algo más. Vader, debes enfrentarte a Vader. ¿Darth Vader es mi padre? Tu padre es... Otro... Skywalker. Yodas siempre estará contigo. Obi-Wan, la otra persona de la que habló. Leia. Leia es... ¿Mi hermana? Tu percepción no te traiciona. Vamos, Orgón. Tenemos que volver con la flota.